Hola Limoncitas, estamos aquí en un evento. Vean con quién estoy. Estoy aquí con Ida Lai. Hola. Y también con Vicky. Hola. Estamos aquí. Hola Limoncitas, estamos aquí en un desayuno de Orgullosa. Vean mi gafetito con mi nombre. Y aquí estoy con todas las chicas hermosas. Ya está. Claudia, Vicky, Delay, Yasmin. Todas estamos ordenando. Yo pedí una omelette. Sí, la menomelette. Aunque casi son las 12 en mediodía, pero no hemos desayunado. Entonces estamos ahorita con demasiada hambre. Demasiada. Y no les... ¡Ah, sí, hola! Es que llegué antes de Yasmin, entonces ya no me tocó ahorita que grabé. Decirles, hola, aquí estoy con Yasmin, pero aquí está Yasmin. Y estamos saludando porque conocemos a todos. Estoy duriendo. Yo por ejemplo, a mi clase todavía no he buscado a la muñeca. No, todavía no. Estoy sentida. Estoy sentida. Mi hermana. No suelto a Brenna. Mi Riona está gozando. Sí, ella está de vacaciones en Hermosillo. Hola, amiga, que te divieras. Ella estaba diciendo... Mejor que ustedes, chicas. De vacaciones. Sí, estamos preparando unas sorpresitas por ahí en el canal de Belleza Perfeccional. Atentas, ¿sí? No leemos la mente. No leemos la mente. Y sí, de aquí vamos a estar. Todavía nos vamos a quedar un buen rato más. Entonces, del brunch. A ver qué hacemos saliendo de aquí del brunch. Ahorita les grabamos. A ver, les voy a grabar nuestro desayuno porque ustedes siempre, siempre andan de antojadas con lo que como. Entonces, las quiero atojar también con el omelete. Bueno, las dejamos. Las queremos. Chao. Hasta ahorita. Paso. ischbarreENDe, 3, 6, 6, 0, displé Ministry Canada. Ya estamos dispuesto a hacer unaikea. Ya estamos dispuestos a tomar. Ya estamos allí. Vamos a estar ahí. Alsczas Richardson, ascally Amrosillo. Buenas cuffías. Así que la vez le hacemos en miér лán. Poder. No. Lo είparké. Lo istiyorum. Lo leo. Lo haría todo nuncaLA. Lo haría. Lo haría. ... Lo haría todo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video